Hola, hoy les traigo este video de productos terminados. Traigo estos tres productos. El primero es un gel corporal de la marca Torongia. Este se consigue en las farmacias y también en los supers. Es bastante accesible y este es un termogel corporal reafirmante. Te ayuda a quemar grasas localizadas. Aquí lo pueden ver. He estado probando bastantes, varios, para combinarlos con el ejercicio que haces para bajar ciertas zonas del cuerpo como brazos o piernas. Y este me ha gustado, aunque sí es un poco, siento que es un poquito más fuerte que el que está recomendado para brazos de esta misma marca de Torongia. Y es un poquito más fuerte, pero siento que sí me ha ayudado. Siento que no es, digamos, no es mágico, pero sí te ayuda. O sea, sí sientes esa sensación de fresco en la piel, pero no es excesiva. O sea, es tolerable y te ayuda a quemar esa grasita en zonas en específico. Pero claro, combinándola con ejercicio y pues comiendo mejor son las únicas maneras, digamos, naturales de ir perdiendo ese exceso de grasa que quieres eliminar. Pero no me hizo reacción en la piel ni me causó ningún efecto adverso y yo lo volvería a comprar una vez que se me acabe el otro que les digo que está recomendada para, sobre todo para esas zonas de esta misma marca. Además, el aroma en estos geles también siento que es importante porque hay algunos que se quedan como bastante tiempo el aroma y estos se desvanecen rápido. No quedas oliendo como a ningún producto en específico y me gustó y además son bastante accesibles. Otro de los productos que terminé fue esta crema hidratante de rostro de Clinique, la Moisture Surge. Este es increíble para piel mixta a grasa porque tiene una textura como suflé, digamos gel, pero no tan en gel que se evapora y sientes que no te pones nada. No, sino que si se siente, se siente que te estás aplicando crema hidratante para las mañanas es increíble porque se lleva muy bien con el maquillaje, hidrata la piel bastante. O sea, no sé si cumpla lo de las 72 horas, pero de que te da una hidratación extrema en la piel, sí es verdad. Y esta hidratación no quiere decir que te sientas la piel pesadísima, no, ni que la crema sea súper densa, sino que es más o menos media ligera, pero sí te está hidratando. O sea, sí sientes la diferencia de la hidratación. Y esta la puedes conseguir en la página de Clinique o en Sephora o en cualquier tienda departamental, también la venden y la recomiendo, súper, súper, súper recomendada. Yo la volvería a comprar en cuanto me acabe una declaración que estoy utilizando y pues sí, si la veo, la volvería a comprar. Sobre todo cuando vienen en sets que te regalan alguna otra cosa de la misma línea Moisture Surge, porque es una línea muy buena. Y ya por último tengo esta agua termal de la Roche-Posay. Son de las que vienen igual en set como complemento de algún protector solar o algún serum o de algo de la Roche-Posay en tamaño viaje. Me gusta bastante, sobre todo para calmar la piel cuando haces algún tratamiento como dermatológico que te deje la piel muy sensible. Te ayuda mucho a refrescar y calmar y hidratar la piel y pues dura bastante. A mí me duró como dos o tres tratamientos que me hice durante siete días, día y noche, que era lo que lo utilizaba. Más en el día cuando sentía como algo seca la piel la utilizaba. Es en formato spray y es bastante buena. Me gusta. Siento que si la comparo con otras, las que más me gustan son esta de la Roche-Posay. La de Avene también me gusta. Son de las dos que más me gustan. La de Uriache también está bien, pero la de Vichy también. Pero siento que hay algo, tal vez solo sé en mi caso, en el aroma. Que las que más me gustan son esta y la de Avene. Bueno, pues esto sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.